la gente está ansiosa de ver la imagen vamos a mostrársela aquí en tu canal y uno pero antes antes de comenzar con este vídeo como dice el título te recomiendo una excelente un excelente vídeo que te lo estoy dando aquí abajito en la descripción y en el primer comentario fijado para que te vayas y le des clic de una vez y te vayas a mi canal dinero fácil you know y y aprovechen la oportunidad de ganar muchas cripto monedas porque las cripto monedas están volando se convierten en dólares y todo eso lo explico en el canal dinero fácil yo no un canal espectacular espero que les guste que se unan a mi segundo canal en mi canal dinero fácil también transmitimos partidos de béisbol nacional y otras cosas ahí en este canal dinero fácil you know el dividimos un poco el contenido así que ya lo saben ahí te estoy dejando el vídeo para que ganes dinero con fawcett pay una excelente plataforma de ganar dinero ahora sí vamos con este vídeo eso está mal hecho no como cuento la foto anda por ahí de dorales melano es real enseñando las lolas aclaramos y aunque a ella le encantó el photoshop y la agradeció al malintencionado dice que se la dejaron virueca ahí está door dorales mel aclara que la foto que rondan por ahí es totalmente falsa hay una foto real y hay una foto falsa en donde ella está supuestamente enseñando las boobies vámonos a la cuenta de dorales a ver si tenemos acceso a la cuenta de dorales dorales mel a la tepecita yo no sé si ya no se le puede decir la tepecita no sé si no debe no debe decírsela así pero qué pasó o qué onda con aquello con lo otro y qué cosa si lo puse en los estados vamos a verificó a ver qué hay por aquí alquilo habitación amoblada sólo da más ubicación frente a discovery center río abajo 225 incluye el servicio contacto a ella y dorales mel a la bata de toda seguir y seguir y abajo casa local domingo 3 de noviembre eso eso cuando fue eso cuando será ahí está dorales mel a cantar y qué más hay por aquí de dorales mel a una niña hermosa bailando y la vemos en familia de ella que bien baila y aquí tenemos más videitos más cositas de la tepecita que va a cantar y bueno no ha publicado nada no ha puesto nada y aquí está la foto la foto real hay una foto falsa dice dorales mía desnuda rondando por ahí y la verdad me encantó el photoshop sólo que me dejaron dice me dejaron el que el presón de la teta derecha virueca oye tanto que el cirujano se esforzó por dejarla lo más natural posible por lo demás me encantó el photoshop gracia animal malintencionado que lo hizo de corazón ahí está ya le han quitado le han quitado el sostén ahí lo estamos viendo la foto real versus la foto falsa claro hay puro amor en la foto como puedes ver qué te parece a ti qué opinas tú dorales la tepecita mel así que ahí te la dejo para que tú opines que es muy peligroso lo de las redes que harán con una foto tuya si tú la subes a tus redes delicado vamos a ver qué pasa y ya sabes te dejé el enlace para que te unas a la plataforma para ganar dinero espero que te haya gustado como siempre digo chulo pero